En atención a las denuncias ciudadanas que hasta la redacción de este espacio informativo nos hacen llegar, acudimos a la calle Artículo 30 del fraccionamiento Constitución, donde se encuentra un caimán que funge más como un tapón para que el agua pluvial se escurra luego de una precipitación. Al respecto, el señor Everardo Moss, vecino de ese lugar, explicó para informativo que desde enero de este año han insistido a casa para que desasolven un caimán, solo que mejor les llegan los recibos elevados del agua que la atención a esa problemática. Desde enero yo reporté esto, porque vi que hubo aguas lluvias en los días de enero y de ahí vimos que se acumulaba aquí y se hacía una laguna y la alcantarilla, el caimán este, se encontraba su tope. Y mire, ahorita se ve desde cuando ha llovido y está mojado. Pero ahora aquel, aquel registro, igual está lleno. Y ha venido un camión, vino por el mes de abril o mayo y le metió la manguera, pero dijo, no, pues sabe que necesita más presión, vamos a mandar otro camión y a gente que quita el caimán este para desasolvarlo. Y desde entonces no ha venido nada. No ha venido nada. Explica que cada que llueve se forma una gran laguna que genera malos olores, malestares a la salud de los habitantes, por lo que de nada sirve que tengan limpias sus viviendas si frente a ellas hay un problema que nadie les puede resolver. Ah, claro, eso desde luego. Ah, y otra cosa. De hecho, sí, yo he dejado debo unos recibos del agua y vinieron el otro día que me venían a cancelar servicio. Y dije, ah, caray, pues ¿por qué? Yo dije, desde cuando yo fui a reportar esto, que no iba a pagar, porque pues eso sí, casa está pendiente del día de la fecha de pago. Pero no nos soluciona este problema. En este caso, que yo desde enero lo he reportado y no se ha visto nada, y yo le dije al señor, ¿sabe qué? No voy a pagar hasta que no vengan a solucionar ese problema. Y ya no me dijo nada. Dijo, no, o sea, ahí lo reporto. Con imágenes de Edgar Baez para Informativo, Salomón Hernández.